Una pantera en el museo de tierra Un éxodo de oscuras bolondrinas Y me envenenan los besos que voy a Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que paña sin manchana tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramos de rosas Con espina Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno